¿Me puede decir, señor Fernández, qué hubiera ocurrido con el déficit el pasado año 2011 si en vez de cerrar el ejercicio cuando lo cerraron, lo hubieran cerrado cuando lo van a cerrar este año? O dicho de otra manera, ¿Hubiera sido el déficit igual cerrando el presupuesto el 30 de noviembre como lo cerraron que cerrándolo el 5 de octubre como lo han cerrado este año? Porque alguna explicación tendrá que tener esa diferencia en el cierre de los presupuestos. Gracias. Yo he asumido el déficit del año 2010 como mi única responsabilidad. Por cierto, el segundo menor de España y de los pocos que cumplieron el objetivo de déficit. Lo asumí como propio y único responsable. Como propio y único responsable. Señora Rosa, si me lo permite. Como propio y único responsable. Dejamos un déficit en el año 2012-2011 del 2,5 o del 2,6. Que al final de año llegó al 4,5. ¿Me puede usted explicar, señor Fernández, por qué este año su Gobierno va a ser capaz de mantener el mismo déficit desde julio hasta diciembre y no fue capaz el año pasado? Porque eso tendrá alguna respuesta. Este año han alcanzado el 1,4, el Gobierno decía el 1,8 y se equivocó. Era lo que ustedes decían. En agosto están en el 1,5 y dicen que al final de año van a llegar al 1,5. ¿Por qué este año han sido capaces de hacerlo y el año pasado no? ¿No se podía haber hecho el año pasado o haber tomado las mismas decisiones que entonces se tomaron? ¿O es que interesaba que aflorara déficit el pasado año hasta el punto de que se hicieron acopios de material hasta de betún caliente? ¿O es que interesaba que aflorara mucho déficit el pasado año? Bueno, el pago de la deuda, señor Fernández, el pago de la deuda en el presupuesto del año 2011 era 180 millones de euros y este año son 300. Eran 180 millones de euros y este año son 300. ¿Por qué eran 180 entonces y son 300 ahora? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué? Si, según usted dice, no ha aumentado el endeudamiento, porque ha aumentado el costo de la deuda como consecuencia de la bajada de ocho niveles del rating, como consecuencia de que tenemos que pagar más y por la situación económica se ha producido una bajada de ocho escalones en el rating. Si es que también es mentira eso. También es mentira. O sea, es mentira que no se ha producido una bajada de ocho escalones desde la A a dos que encontraron hasta la B a uno que hay ahora. No es verdad, ¿no? Bueno, pues entonces aquí no es verdad nada. No son verdades los datos del paro, no es verdad los datos de la deuda. Aquí no es verdad nada. Solo es verdad su verdad. Solo es verdad su verdad.